Cuando son las 8 horas 35 minutos saludamos al psicólogo clino Gino Escobar, quien se encuentra con nosotros en la primera emisión de UCSG Noticias. Buenos días Gino, bienvenido. Muy buenos días Yoconda, un gusto. Gracias a toda la audiencia de UCSG. De igual forma Gino, ¿por qué es tan importante hablar de salud mental en estos días en que vivimos tanta violencia últimamente Gino? Bueno, el tema de la salud mental y emocional es primordial porque el terrorismo comunicacional al que nos hemos expuesto y el terrorismo criminal afecta principalmente primero nuestras emociones porque nosotros tendremos frente al miedo, tenemos la respuesta de aislamiento, de vivir altos niveles de ansiedad, de entrar en pánico, de encerrar, de secuestrar a nuestra familia. Ustedes ven que en el feriado mucha gente no salió por miedo. Entonces es importante, saliendo de un proceso de pandemia en donde el miedo nos inundó, ahora la criminalidad desborda las capacidades sociales y nos enfrentamos otra vez a un desborde de miedo. Es menester que pongamos más atención a nuestra salud mental y emocional porque si no, no solo los criminales terminan ganando la batalla, sino que nosotros nos convertimos en cómplices de ellos porque a nuestros hijos los vamos contaminando con nuestros miedos y en vez de cuidarlos... Gino, ¿me escucha? Sí, claro que estoy. Ahora sí. Sí, usted mencionó algo, ¿no? Habló del tema de pandemia. Recuerdo que cuando conversábamos con usted justamente hablando de salud mental en tiempos de pandemia, ahora lo trasladamos a otro escenario que es justamente los tiempos de violencia que estamos viviendo, ¿no? Y es cierto lo que usted mencionó. Muchas familias decidieron quedarse en casa pues ante el temor de que pueda pasar algo. Antes pensábamos de que si nos ausentábamos muchos días, pues nuestros domicilios quedaban desprotegidos y el temor era el robo en las casas. Ahora no. Ahora, ¿cómo hacer, Gino, para que esta salud mental no se vea afectada? Hay muchas personas que lastimosamente no saben manejar sus emociones. ¿Qué hacer o a quién recurrir en estos casos? Bueno, primero hay mucho que hacer porque frente a lo que estamos viviendo, que no tenemos control nosotros y que es la criminalidad, el susto que sentimos hace que nuestra parte estresante se incremente y desgraciadamente tomemos decisiones erratas, nos volvemos más vulnerables. ¿A dónde acudir? Nosotros tenemos la Unidad de Salud Emocional aquí en el Centenario donde tenemos de manera gratuita. También vamos a incorporar ya charlas para escuelas y colegios desde el próximo año y universidades porque hay que trabajar la parte psicoeducativa. La educación emocional es importante para la gestión de las emociones. Educar a padres y madres para que frente a lo que vivimos, porque lo primero que hay que hacer es reconocer la realidad. La pandemia intentamos negar que el virus era inventado, que era de laboratorio, pero frente a la criminalidad no hay nada que negar. Existe un alto nivel de criminalidad. La gente mata porque te ve enojado o porque no le caes bien. Entonces hemos desvalorizado el sentido de vida. En casa lo que hay que proponer es recuperar el sentido de vida porque estas personas que son sicarios, que son criminales, son de alguna familia y no son personas muy valientes. Regularmente la gente confunde y cree que el que usa una pistola es una persona valiente. No, es una persona que tiene mucho miedo. Y frente al miedo, un criminal, al ver a una persona tranquila y relajada, aunque no lo crean, va a atender a lastimarlo menos. Porque si una persona con miedo ve a otra persona con miedo, a través de las neuronas espejos capta su miedo y se incrementa el nivel del miedo. Y el miedo hace que la gente mate. Miedo, más frustración, es igual regularmente a muerte. Y por eso la gente que se frustra y tiene mucho miedo, bien de autolesionarse o a lesionar a otras personas. Entonces no vayan a creer que los criminales son gente con mucho amor propio, son gente con bajo amor propio, baja autoestima, alto nivel de miedo, mal manejo de frustración y lo que hacen es el desborde emocional compartirlo con toda la sociedad. Gino, ¿qué hacer en casa? También es importante que los padres y familias se preocupen por la soledad emocional y mental de sus hijos, principalmente niños y adolescentes. Por supuesto. Mira que acá, aunque le reclamen a los gobiernos, que de hecho son los que tienen que hacerse cargo de la salud en general, pero en casa es donde tenemos que estar. O sea, nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestras emociones. Porque si todos en casa estamos asustados y los niños que nos ven a nosotros como sus referentes, hay que tomar el ejemplo de una película maravillosa que se llama La vida. En pleno, en plena época de la parte nazi que es fea, un italiano, un judío italiano, nos enseña una lección a través de una película, pero ojo, fue real. La capacidad de adaptarte emocionalmente a las circunstancias de crisis no se lo hace por evitar el miedo, sino reconoces el miedo, pero también reconoces que tienes una emoción aliada. Y puedes decirle a tu hijo, hijo, yo también siento miedo, pero más que miedo siento amor por mí y por ustedes y es el amor el que nos va a proteger. Entonces, ¿qué es lo que hay que empezar a elevar? El nivel de amor para que podamos transitar estas crisis sociales. Porque con miedo, frustración y enojo, lo que vamos a hacer es que nuestros hijos también se inunden de miedo, frustración y enojo y tal vez quieran salir a matar a los criminales y vamos a estar criando más criminales. Entonces, ojo, no hay que ser permisivos con la criminalidad. Es cómo afrontamos las circunstancias que están pasando y no es disminuyendo nuestro nivel de amor y felicidad. Porque la gente dice, ¿pero cómo puedo estar feliz si afuera nos están matando? Pues bien, hay una razón para estar felices. Estamos vivos y que si nosotros también nos inundamos de miedo, enojo y frustración, vamos a salir a matar a los que están matando. Entonces, todos nos convertimos en asesinos y los que terminan contagiándonos son los que tienen miedo y nos están matando. O cómo ser felices cuando vemos cómo en las cárceles del país, lastimosamente entre ellos se matan. También hay muchas personas que sienten felicidad ante estos hechos que a mí, de manera personal, a mí realmente me horroriza y me apena muchísimo cómo el ser humano puede degradarse tanto, cómo puede permitir que su condición de ser humano pueda cambiar totalmente y prefieran este tipo de vidas. Gino. Claro, lo que hay que recuperar es la compasión. Que no es con tristeza. Yo siento compasión por los criminales que se están matando. O sea, siento amor y quiero hacer algo por ellos o su familia. Pero no puedo sentir ni lástima por ellos porque la lástima lastima. Entonces, hay que resignificar volvemos a la parte del amor. A estas personas que están faltas de amor lo que van a buscar es matar, matarse y seguir inundando el mundo de miedo y terror porque es lo que aprendieron y nos falta amor. Ojo, a veces hay una línea muy delgada en la parte del manejo emocional en donde nuestra frustración y enojo porque quisiéramos que ellos no se maten las vemos en indignación y la indignación es un paso cercano a la violencia. O sea, hay que ver cómo como sociedad llegamos a este estado de descomposición y cómo podemos detener en los que estamos fuera para que los que están dentro matándose cuando salgan tengan un entorno cojiente y se hagan responsables de sus acciones porque el problema es que nosotros los metemos a la cárcel porque han cometido un crimen. Pero no tenemos un sistema que los reduje ni que les pase de culpa a responsabilidad y lo que hacemos es convertirlos en más criminales y darles un poder porque el poder de aterrorizarnos porque nos amenazan con matarnos y nosotros tememos por nuestras vidas y al temer por nuestras vidas lo que hacemos es darle más poder. Tenemos que amar nuestra vida y valorarlo y no endosársela a ellos. Nadie tiene el poder de quitarnos la vida y si alguien amenaza nuestra vida que sean los otros y no nosotros entonces ponemos la primera línea la segunda es ¿qué es lo que buscan estas personas? Tener poder y el poder que están obteniendo es desde el miedo y el terror porque masacrar a alguien decapitar a alguien implica que eso es lo que como sociedad y seres humanos estamos produciendo y hay que deconstruir el discurso del miedo y el terror para co-construir el discurso del amor la compasión y la solidaridad que no es igual que permisividad o si yo cometo una acción delictiva hay sanciones que cumplir el detalle es que como un hijo verde chudo yo no quiero quiero quedarme en un sitio no quiero que me cambie o sea soy delincuente pierdo mis derechos sociales pero puedo imponerme aunque esté privado de mi libertad si tengo yo poder para gestionar a una sociedad del miedo cuando nosotros tenemos la capacidad de gestionar nuestras emociones con amor eso es lo que hay que empezar ya a revalidar resignificar y poder co-construir una sociedad en donde todos la sociedad civil la gente la parte política los profesionales y la ciencia nos unamos porque estamos como por separado cada quien creen que esto es un tema de leyes otros creen que es un tema de poner más riguroso portar armas otros creen que como en el caso de nosotros creen que la gente lo vamos a poner a rezar o a hacer homo no es un concurso de todos como sociedad porque estos somos corresponsables todos de nuestros hijos criarlos violentos o con miedo o a otros muy fusilánimes y que son vulnerables hay que generar gente educada emocionalmente equilibrada que se haga responsable de sus acciones y que sepa que a toda acción hay una reacción y trae consecuencias Gino usted ha mencionado en varias ocasiones la palabra miedo ¿cómo saber o identificar que tenemos quizás problemas de salud mental? Mira que después de la pandemia quedó una crisis de ansiedad a nivel mundial y hay estadísticas por ahí que vemos ¿qué es lo que ocurre? cuando la gente piensa mucho y da vueltas vueltas y vueltas y siente que le falta el aire que le queman las manos y no era una reacción típica muchas veces van al cardiólogo porque piensan que tienen problemas cardíacos ¿qué ocurre? cuando tú tienes ansiedad es porque piensas que tu futuro se está desbaratando ejemplo yo creo que al salir aquí del hospital como tapo las cuatro manzanas me podrían robar y genero ansiedad y empiezo ese ya es un preámbulo de que si yo todos los días porque tengo que venir a trabajar acá me va a pasar eso voy a empezar sin darme cuenta de deteriorar mi salud mental o emocional y ahí es donde tengo que detenerme saber que si yo decido venir acá hay un nivel de riesgo y soy vulnerable pero soy más vulnerable si le permito a mi miedo desestabilizar si me predispongo a eso porque no voy a tener mis sensores claro y mis sensores y mis alertas se bajan aunque no lo crean cuando uno piensa catastróficamente y negativamente desde el miedo lo que va a ocurrir es que te van a ocurrir cosas malas pero cuando tú estás en un sitio dañado como le dicen cuando fuimos a la calle 8 que fuimos a ayudar a la gente tuvimos que preparar al equipo porque la gente estaba prejuiciada porque en la calle 8 es dañado la gente nos roba pero fue maravilloso poder ayudar a esas personas que habían vivido una crisis de un atentado en donde había habido una persona fallecida y otros tantos heridos o agredidos entonces cuando tú decides resignificar la forma de mirar la vida no es que no van a haber criminales pero vas a tener mejores opciones de respuesta o sea hasta para salir corriendo tú puedes salir corriendo riéndote a salir corriendo desesperado porque si salgo corriendo desesperado me pego contra la pared pero si yo estoy alerta porque no es que vas a dejar de estar alerta pero emocionalmente estoy consciente de que yo soy el que me protejo a mí y es mi amor propio el que es como mi armadura en vez de que mi armadura sea de acero que es la del miedo le pongo la armadura del amor que es la que me hace suave, liviano y muy atento voy a tener mejores probabilidades de encontrar soluciones en un microsegundo que cuando me estreso me enojo me frustro y siento alta dosis de miedo eso hace la diferencia y evita aunque no lo creas accidente robo porque tú sientes cuando alguien tiene mala vibra y tú estás súper inyectado de amor propio tú coges y te vas por otro lado y no hay lío y puedes proyectar tu buena vibra y a veces el delincuente te perdona porque dice no, este a lo mejor es chilo o es buena persona nosotros nosotros tenemos la capacidad de poder gestionar nuestras emociones para protegernos frente a crisis y circunstancias adversas Gino gracias por estar con nosotros en esta mañana pero sí quisiera antes de que concluyamos la entrevista que repita la unidad de salud mental emocional que veo justamente atrás de ese banner es importante que la audiencia y la comunidad también lo conozca Sí nosotros atendemos en el hospital bicentenario de 8 a la mañana a 4 de la tarde vienen y acá si tenemos espacio disponible lo atendemos inmediatamente y nos agendamos y en Casa Rosada de 8 y media a 12 y media todos los días de la semana la Casa Rosada es la que viene a la tarde tenemos el equipo que atiende aquí también atendemos allá a todas las personas la atención es totalmente gratuita hacemos 5 terapias personales familiares para personas que estén atravesando crisis de ansiedad intentos de suicida los líos que tengan es para personas de escasos recursos los que tienen dinero no es que lo discriminamos pero denle espacio a los que tienen escasez de recursos económicos y puedan acceder a una consulta gratuita un tratamiento gratuito de carácter psicoterapéutico psicológico gracias a Geno Escobar por este importante dato e información gracias gracias Gracias.